Lo cierto amigos, que hoy ha habido un gran pacto, pero después de escuchar a este engendro político que es capaz de pedir la dimisión de la señora Ayuso y no la suya, después de tener a su hermano, a su mujer imputada y próximamente al fiscal del Estado, pues lógicamente a uno le entra terror llegar o que se haya llegado algún tipo de pacto con el Partido Socialista. El pacto que hemos visto, hoy vamos a hablar con los mejores especialistas para que nos expliquen si es beneficioso, si no lo es o deja de serlo. En mi humilde opinión no es un gran pacto, como ha dicho el señor Fijo, tampoco es una traición, como ha dicho el señor Abascal, pero lógicamente evita una cosa que es importante, que Sánchez asalte directamente el Consejo General de Poder Judicial, como los marxistas y los independentistas le pedían. ¿En contra qué tenemos? Pues en contra tenemos que, por ejemplo, Sánchez ha blanqueado su imagen de cara a la Unión Europea. El informe que mañana va a salir de calidad democrática de la Unión Europea, pues seguro que va a salir Sánchez un poquito mejor. Esa es la realidad. También el pacto, pues el pacto garantiza, como hemos dicho antes, que no haya un asalto, pero las leyes que posteriormente se tienen que legislar, ¿se van a legislar con el Partido Socialista? Yo creo que no. El partido totalitario no va a dar independencia judicial, no va a hacer que los jueces elijan a los jueces. Y es verdad que Sánchez ayer tenía un Consejo General de Poder Judicial que lo tenía en contra enfrentado y ahora ya ese Consejo no va a estar enfrentado. ¿Cosas buenas? Pues es verdad que va a haber también miembros del Tribunal Supremo que se van a renovar el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, etcétera, y no va a ser dominado por Sánchez durante 20 años. Pero ojo, que todo tiene sus pros y todos tienen sus contras. La verdad que lo lamentable de todo es que los partidos políticos se repartan el Poder Judicial. Y lo peor de todo ya es que se tenga que hacer con el arbitraje de la Unión Europea, con la imposición de la Unión Europea. Ojo, y también tras la amenaza de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez amenazó al Partido Popular y lo veía que había renovación o iba él a hacer su asalto particular. Vamos a escuchar al señor Fijo, que ha salido muy contento de esta renovación, pero lógicamente, como hemos dicho, tiene cosas buenas. Que ha sido un pacto buenísimo, como dice el Partido Socialista y el Partido Popular. Creo que no. Que ha sido una rendición. No ha sido una rendición. Pero España sigue estando en peligro. Nuestra democracia sigue estando en peligro. Y el Partido Socialista, ojo, va a engañar al Partido Popular y no va a cumplir el pacto. Por lo tanto, amigos, hay cosas buenas y cosas malas. Vamos a escuchar a Fijo. Si era la intención, se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes. La independencia queda pues asegurada para la conformación del nuevo Consejo, para su funcionamiento y para posteriores renovaciones. Digo que la independencia judicial queda asegurada para la formación del nuevo Consejo porque ya esta renovación se hace con los criterios de idoneidad que figuran en el plan de calidad institucional que yo mismo firmé el 23 de enero del año 23 en Cádiz. Por tanto, los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial habrán de cumplir todas y cada una de los requisitos que se concretarán en el texto de ley orgánica pactado. Y también porque ninguna sensibilidad podrá ser... Pues ahí tenemos. Es verdad lo que dice el señor Fijo. Es verdad. Es cierto que no va a haber un asalto al Poder Judicial. Es cierto que el Consejo se refuerza las mayorías. Ha elegido 10 del Partido Popular, 10 del Partido Socialista. Se refuerza las mayorías a tres quintos. Cuando es que se vaya a elegir a uno de los... o algún acuerdo, tiene que tener tres quintos en mayoría. Es cierto también que la presidente del Consejo lo va a elegir el propio Consejo y también van a elegir al presidente del Tribunal Supremo. De momento todo eso parece que es bueno. Lo cierto es que hay cosas que también se quedan en el tintero, que no dice el señor Fijo. Es cierto que se la jugaba y ha dejado un poco el partido en tablas. Pero el peligro a la democracia sigue constante. Vamos a escuchar a González Pons, que fue uno de los negociadores. Y esto es una novedad. Por primera vez en la historia de nuestro Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del Tribunal Supremo será propuesta por los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. No está acordada entre las fuerzas políticas y no es una propuesta de ninguna de las dos fuerzas políticas firmantes. Pues hombre, lógicamente no se puede decir mucho de que las fuerzas políticas no estén metiendo sus manos en el Consejo. Se tendría, si se cumpliera la Constitución, 12 vocales lo elegiría el Consejo General del Poder Judicial, o sea, los jueces y los ocho restantes lo elegiría el Senado y el Congreso. Pero es verdad que algo ha mejorado. Pero ojo, que después de escuchar a Fijó y al señor Pons decir que se ha llegado a un acuerdo que en seis meses se va a elegir una ley donde los jueces puedan elegir a su propio gobierno, pues esto choca con las declaraciones de Pachi López. Y aquí ya empiezan estos típicos taúres, estos típicos trileros a jugar. Va a cumplir el Partido Socialista que tiene al Fiscal General del Estado siendo un sicario de Sánchez, que tiene al Tribunal Supremo sacando a todos los seres a la calle y además dando por buena una amnistía. ¿Va a jugar limpio? Ya les digo que no. Vean ustedes las declaraciones del señor Pachi López. Eso no es lo que pone el acuerdo de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pues vale, pues tendrá que estar dos años, o ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias, no podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine de alguna manera para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos. Pero es que todavía no existe. Claro, es que el PP dice en su información que ese texto tendrá que incluir de manera expresa un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ. ¿Eso de participación directa para ellos es que los jueces eligen a los jueces para ustedes? No, para nosotros, vamos a ver, los jueces ya participan de alguna manera en la elección de sus propios órganos. Y la Constitución dice que el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo. Ni la representación del pueblo está aquí. Por lo tanto, no puede estar al margen el Congreso de los Diputados. Es muy amable. Pues, amigos, lógicamente ya es alarmante. Esto ya es alarmante, lo ha dicho Pachilópez. El acuerdo no dice que los jueces van a elegir a jueces. Por lo tanto, ya empiezan las contradicciones, ya empiezan las trampas de este acuerdo. Es cierto que el Partido Socialista también ha tenido que ceder porque, por ejemplo, ahí ahora lo veremos, Podemos hablaba y sumar los marxistas, los comunistas radicales, del asalto directamente al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que le pedía el cuerpo a Sánchez? Y no ha podido hacerlo. Ojo, que también esto es importante. Pero ojo que el Partido Socialista no pretende hacer una ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces. Esto ya lo ha dicho claro este señor. Por lo tanto, hay que estar contento a medias y vamos a ver en ese modo de elegir a los jueces, en esa tramitación, si el Partido Socialista cumple con lo que dice en el texto. Ahí tenemos que estar también hablando porque ya sabemos cómo es esta gente. Y si, lógicamente, le queda dudas, vean lo que piden los socios de Sánchez. Que, ojo, incluso dicen que puede romper el gobierno por haber llegado a este acuerdo. Escuchen a Belagra. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Como sabéis, acabamos de conocer que el Partido Socialista ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y también para abordar una reforma en profundidad de la justicia. Y desde nuestro punto de vista, esta es la peor noticia para la democracia de nuestro país. Nos parece muy evidente que el Partido Socialista tenía otra opción desde la pasada legislatura, que era renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas que permitía abordar la democratización de la justicia. Y en vez de ese camino, el camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular. La rendición y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática, no solo contra el gobierno, sino también con los partidos independentistas y contra Podemos en el pasado. Y nos parece que es mandarle un mensaje muy peligroso a la ciudadanía española, que dice básicamente que la democracia no puede llegar a la justicia, no puede llegar a los poderes profundos del Estado, como la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o también la radiotelevisión española. Pues ahí tenemos Belarra diciendo abiertamente que Sánchez tenía que asaltar al Consejo General del Poder Judicial. Ojo, que si no ha asaltado es por las repercusiones que ha tenido Europa. Pero mire lo que dicen los marxistas radicales como Belarra, que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, que tienen que asaltar el Poder Judicial y que la democracia es asaltar el Poder Judicial. Esto no saben que la democracia consiste en la división de poderes, todavía no saben. Y no saben que la Constitución habla de que los jueces eligen a los jueces. ¿Es cierto que hablan de una rendición de Sánchez? Bueno, creo que Sánchez no ha tenido más opción porque tenía que llegar a un acuerdo, Europa se lo imponía, pero no ha salido tan mal parado. Ahora tenemos al señor Abascal. Habla también de traición. Habla de traición de Efeijó a los españoles, haber llegado a este acuerdo con Pedro Sánchez. Lo cierto es que de momento, de momento, se ha salvado el asalto al Consejo General Poder Judicial. Se ha ganado tiempo, eso es la verdad. Pero lo que vaya a hacer Pedro Sánchez después puede ser, amigos de Aurora Boreal. De momento, ¿el pacto es una traición? No creo que sea una traición. Pero no es un pacto para echar o tirar cohetes. Vamos a escuchar al señor Abascal. Bueno, muy buenas tardes. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno, a su entorno político y familiar. Y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia y contra la igualdad de los españoles ante la ley, porque eso es lo que representa la ley de amnistía. Lo hacen en un momento en el que Pedro Sánchez está atacando a los jueces. Desde el Gobierno se ha intentado amedrentar al juez que está intentando investigar la corrupción de la familia de Sánchez. Y lo hacen, lo hemos sabido hoy, según el señor González Pons, después de dos años de negociaciones ininterrumpidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este Gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo. Muchas gracias. Pues dice Santiago Abascal, ¿verdades o mentiras? Bueno, lógicamente no dice una verdad en el sentido de que no la da el poder del Consejo General Poder Judicial a Pedro Sánchez. No se la ha dado. Dice verdades. Pues sí, dice verdades. Dice que cómo en medio de un golpe de Estado se puede estar negociando con Pedro Sánchez. También dice verdades, pues sí, cómo se puede estar negociando con Pedro Sánchez mientras se está atacando a los jueces. Pero lógicamente hay una cosa importante. No ha entregado el Partido Popular el Poder Judicial a Pedro Sánchez. De alguna forma este pacto garantiza que Pedro Sánchez no la asalte. Es verdad que se pierden otras cosas, pero lógicamente hay que dejarlo todo en su contexto. ¿Es una victoria del Partido Popular? No es una victoria del Partido Popular. ¿Es una victoria de Pedro Sánchez? No es una victoria de Pedro Sánchez. Y el tiempo dará la razón o la quitará. Pero de momento, amigos, se gana tiempo ante el golpe de Estado. Esto es la realidad. Como siempre les digo, no se pueden perder el programa de hoy. Vamos a seguir hablando del pucherazo que se ha dado a las elecciones de 9J. De cómo Luis María Pardo, del Partido Justicia Europa, va a impugnar esas elecciones. Hablaremos luego con él. Después de darnos ayer esa exclusiva. También vamos a hablar con el señor Vidal Cuadras para ver qué opina de todo esto. Y hablaremos del caso Begoña Gómez. Atención, el caso Begoña Gómez que hoy una nueva amenaza de Begoña Gómez al juez pintado. Ojo, que continúa el acoso y derribo de los socialistas a los jueces a pesar de este acuerdo en el Poder Judicial.